Cuánto hemos cambiado, bajo un mismo sol y el mar como estandarte, nada es como ayer, cuánto hemos cambiado. En noviembre de 2005 la palabra delta cobró un nuevo significado para los canarios. Así se llamaba la tormenta tropical que inició su andadura en el Golfo de Guinea y al contrario de lo que suele ocurrir giró hacia el norte y al este, pasándonos por encima. Se llegaron a alcanzar los 140 kilómetros por hora en la costa y casi los 250 en el Teide. La tormenta delta fue un punto de inflexión para los canarios. Con ella nos dimos cuenta de que aquí también tenemos que estar alerta del cambio climático, un trabajo del que se encarga la Agencia Estatal de Metrología. Desde que el ser humano es humano siempre ha mostrado interés por el tiempo atmosférico, intentando comprenderlo y predecirlo. Hemos tenido que esperar para ser testigos del desarrollo de una ciencia gracias a la observación desde el espacio a través de satélites. Una observación que se ha hecho especialmente en algunas partes del mundo, como Canarias. Desde comienzos del siglo pasado, Tenerife era un lugar muy apetecido por la comunidad científica. En la isla se podían realizar estudios meteorológicos en zonas de gran altitud y también aquellos relacionados con los climas de latitudes subtropicales del Atlántico Norte. Tenerife era perfecto para los investigadores para disponer de infraestructuras, comunicaciones y otros recursos. Eso ayudaría a que en 1916 se creara el Centro de Investigación Amosférica de Isaña. Sí, su orografía siempre ha interesado muchísimo el Teide y las diferencias de clima tan importantes que hay en pocos kilómetros por la altitud de la isla, ha interesado a comunidades científicas desde hace más de 100 años. Empezaron científicos alemanes, luego se ha construido el centro allí y se hace una investigación de primera línea, que se comparte con todos los países. En el transcurso de los años, los programas de observación meteorológica han ido ampliándose en Canarias. Se ha aumentado el número de parámetros meteorológicos medidos. Se ha pasado a realizar observaciones de forma continua a lo largo del año y en más lugares. Una ayuda que nos permite estar más preparados para cambios bruscos en el clima y que favorece en especial a sectores económicos que dependen del cielo, un recurso con el que ni soñaban tener hace tan solo unos años. Los agricultores tenían las costumbres, cuando no existía la previsión meteorológica, usaban lo que tenía, lo que sabía, lo que formaba la cultura popular. Otras veces, pues tenían en cuenta las lunas, la entrada o salida de las lunas, porque en unos casos concretos solía llover. En septiembre, el que quiere pan, que siembre. En septiembre es tiempo de plantar para aprovechar la mayor frecuencia de lluvia que estaba entre octubre y febrero. Ya no hay que mirar al cielo para saber qué tiempo tendremos. Los recursos de la AMT en Canarias nos permiten conocer qué nos espera con día tantelación o saber en tiempo real la temperatura, la fuerza y dirección del viento, las precipitaciones, la humedad y hasta el número de rayos que han caído sobre las islas. Lo que se ha evolucionado y mucho son los medios técnicos con que contamos. Hace 40 años, por ejemplo, ni existían los satélites. Ahora recibimos muchísima información de este tipo de dispositivo. Tenemos un radar y previsto próximamente un segundo radar para la vigilancia meteorológica. La red de estaciones que tenemos de medida de todas las variables, pues ha evolucionado mucho. Tenemos más de 200. Esto avanza a unas velocidades tremendas, las comunicaciones, la capacidad de computación de los ordenadores. Vamos a tener cada vez mayor número de datos que interpretar y los modelos van a ser mejores. Y bueno, siempre va a ser necesario una persona ahí que haga esas predicciones, esos avisos, pero la verdad que ya los modelos van a ser tan buenos que poco vamos a tener que aportar. El cambio climático nos obliga ahora a estar más preparados que antes. El clima ya no es el mismo que hace unas décadas y eso hace que los meteorólogos tengan que estudiar escenarios completamente nuevos. Unos 100 años después de que abriera sus puertas el Centro de Izaña, en 2020 la EMET instalará en Gran Canaria un centro de metrología y climatología subtropical que aspira a ser un referente mundial de investigación. Una nueva herramienta con la que contará el planeta para intentar prever con el mayor tiempo posible qué nos llegará del cielo y cómo deberemos afrontarlo. Desde haber luchado, nada es como ayer.